Conviértase en un buen oyente. Lo único que esa persona quiere es ser escuchada. Taller, esencia de mujer. Porque cuando yo escucho, yo le estoy diciendo a la otra persona, me importa lo que te pasa. Pero ¿cuántos sabemos escuchar realmente? Llámenos al 1-732-772-3117. Recuerda siempre que el mundo necesita tu mejor versión.